¿Debemos volver hacia mar abierto, maestro? No, hay que alimentar a las ovejas. No, hay que alimentar a las ovejas. El pan del cielo da la vida a quien come de él y puede escuchar. Ven a oír su historia y a ver su gloria. Siente el amor que Dios mandó. Las palabras que les he dicho no vienen solo de mí, vienen de aquel que me envió. Y si hacen las cosas que les he dicho, entonces sabrán que las cosas que les enseño vienen de Dios y no solo de mí. Señor, el día comienza a declinar. Despide a la multitud para que compren qué comer y encuentren dónde dormir. Ustedes denles de comer. Maestro, debe haber más de 10.000 personas reunidas en este lugar. ¿Alimentarlas sería imposible? Vayan y vean cuánta comida tienen las personas. ¿Tiene usted un poco de comida? No, salimos deprisa. ¿Trajo algo para comer durante el día? No planeaba estar fuera todo el día. ¿Trajeron algún alimento hoy? Jesús pregunta si alguno de ustedes trae alimentos. ¿Usted, señor, no trae comida? No, no traje. Un poco de pan, fruta, lo que sea. Lo sentimos mucho. ¿Ninguno trae absolutamente nada? No, no hemos traído nada. Este muchacho tiene cinco panes de cebada y dos peces. Es todo lo que hay. ¿Pero qué es esto para tantos? Eres muy gentil al compartir tu pan. Bendito eres tú, señor. Vengan, yo llenaré sus canastas. Alimenten a la multitud. Fresca es y cristalina. Le da fuerza al que tiene fe y puede escuchar. Ven a oír su historia y a ver su gloria. Siente el amor que Dios envió. Ven, mi alma lleno con pan del cielo. Ven, mi alma lleno con pan del cielo. Ven, mi alma lleno con pan del cielo. Ya se alimentaron todos, maestro. Y sobraron todas estas canastas. Maestro, hay personas aquí que presionarán para hacerme rey. Porque piensan que les ofreceré una vida de milagros sin trabajar. ¿Qué? Vuelvan a Capernaum. Yo subiré a la montaña para orar. Luego los encontraré. You sobren de frío. Chau. No. 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 ¡Gracias!